Y así es, resurgimos juntos, precisamente a poco de cumplirse 100 días el terremoto del pasado 16 de abril, esta semana les presentaremos historias de superación. Es el caso de dos establecimientos comerciales que Ban Ecuador otorgó créditos en la parroquia Los Esteros de Manta. Ellos pudieron reactivar sus negocios y hoy son ejemplo que con el apoyo estatal podrán salir adelante. Así Luis Contrera aborda su futuro. Un hilo de esperanza llegó cuando tramitó un crédito con Ban Ecuador, el que le fue otorgado luego de cinco días. Con esto pudo reactivarse. E invertir en lo que es materia prima y maquinaria, ¿no? Para poder reactivarme a pesar de los daños que hubo del terremoto. Su local estaba en la zona cero de Manta. Ahora se instala en la avenida 103 de la parroquia Los Esteros, a donde sus clientes empiezan a llegar. Estamos ubicados aquí en Los Esteros y gracias a Dios y a la Virgen nos está yendo muy bien y con el crédito que nos ha hecho el Banco de Ban Ecuador nos está yendo excelentemente bien. Por cuestiones de lo que es temporada de clases, el negocio ha ido en aumento, ¿no? Porque yo vendo uniformes escolares, uniformes deportivos y todo tipo de implementos para lo que es deporte. A más de reactivar su negocio, también generó tres fuentes más de trabajo. Ahora espera firmar un contrato de confección de uniformes con el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria para Ailando el Desarrollo. Los uniformes de Ailando el Desarrollo van a ser del régimen sierra, van a ser una parte enviados a Camanaví por cuestiones que hubo del terremoto para poder reactivarnos. Junto a su negocio está Carlina Lor. Ella y su esposo obtuvieron un crédito en Ban Ecuador con intereses bajos y meses de gracia. Justamente estábamos en lo que es la zona cero, entonces como no era permitido no podíamos trabajar durante más de un mes. Gracias a Ban Ecuador nosotros pudimos reactivarnos nuevamente a nuestras actividades comerciales. Así el aporte estatal llega a los afectados por el terremoto, los que se levantan erguidos y llenos de esperanza para un mejor mañana. En Manta, Daisy Pico, Gana Noticias.